Vídeo tutorial que muestra cómo funciona Plinio. El primer paso que tenemos que realizar antes de hacer las búsquedas en Plinio es configurar la VPN en el ordenador en el que estemos trabajando. Este paso nos evitará problemas a la hora de descargar el texto completo de los documentos que forman parte de la colección de la Biblioteca de la Universidad de Castilla-La Mancha. Si queremos realizar una búsqueda simple, debemos introducir los términos que conocemos en la casilla y después hacer clic en Buscar. Por defecto, busca los términos en las palabras clave, pero podemos seleccionar título o autor si preferimos que nos busque en estos campos en concreto. Si por el contrario queremos realizar una búsqueda avanzada, debemos entrar en el enlace que está situado junto a la casilla de búsqueda simple. La siguiente pantalla nos ofrece la posibilidad de definir ciertos parámetros para perfilar nuestra búsqueda. Para explicar mejor su funcionamiento, os proponemos el siguiente ejemplo. Queremos localizar documentos recientes que traten sobre la elaboración de trabajos de fin de grado y también queremos revisar algunos ejemplos que nos puedan servir como modelo. A continuación, en la casilla Título vamos a introducir los términos Trabajo, Fin, Grado. Como queremos que nos recupere documentos recientes, en la casilla Fechas de la publicación vamos a introducir los años 2010 a 2018. ¡Gracias! 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 La siguiente pantalla nos muestra los resultados que por defecto aparecen ordenados por orden de relevancia. Si quisiéramos que nos los ordenara por fecha de publicación, bastaría con hacer clic en cualquiera de las dos opciones. Como nos ha recuperado un número elevado de documentos, vamos a hacer uso otra vez de los limitadores que están situados en la parte izquierda de la pantalla. En primer lugar, queremos recuperar los documentos que estén disponibles a texto completo. Comprobamos cómo ha disminuido significativamente el número de documentos. Tras un primer vistazo, podemos ir seleccionando los que en principio más nos pueden interesar. Para ello, debemos hacer clic en el icono de la carpeta situado en la parte derecha del registro y automáticamente se añadirán a una carpeta temporal donde iremos guardando todo lo que nos vaya interesando. Una vez hayamos revisado los resultados, entraremos en la carpeta y ahí estarán todos los que hemos ido seleccionando. Si no disponemos de tiempo y queremos revisarlos en otro momento, Plinio nos ofrece varias posibilidades, entre las cuales podemos destacar imprimir las referencias, enviárnoslas a nuestro correo electrónico o exportarlos a un gestor de referencias bibliográficos como puede ser en Node. ¡Gracias!